¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends Y en esta ocasión les traigo las notas del parche 1.4.42 del servidor avanzado Que bueno, este video lo tendría que haber subido ayer, pero por cuestiones de tiempo me fue imposible subirlo Así que bueno, lo traigo un día después y bueno, para aquella gente que siempre me espera a mí para ver las notas del parche Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente entonces con el balanceo de héroes Y arrancamos con Cecilion En su primera habilidad, Impacto de Murciélago El daño básico del golpe de ruta destino disminuyó en 30 barra 55 en todos los niveles También la bonificación mágica aumentó un 12% hasta un 20% Después su segunda habilidad, Garras Sanguíneas Optimizado el indicador de esta habilidad Y después pasamos a su Ultimate, Vals Iluminado por la Luna El daño básico y la absorción de daño básico del escudo aumentó de 360 hasta 720 a 440 hasta 1000 Bueno, ahí bastante le incrementaron en esta Ultimate Y bueno, esos son los cambios que le hicieron a Cecilion Que todavía no hay una fecha oficial de salida Para aquellos que quieran saber cuándo sale, bueno, todavía esto no está confirmado Vamos al próximo héroe Ahora vamos con Carmila En su primera habilidad, Flor Carmesí El daño básico disminuyó en 10, la bonificación mágica disminuyó en un 10% Y la regeneración de HP disminuyó en 15 en todos los niveles Bueno, nerfeo entonces ahí para Carmila Pero eso no es todo porque también nos dice que ahora cuando Cecilion utilice su Ultimate Vals Iluminado por la Luna Ahora después de lanzar esa habilidad de parte de Cecilion Carmila va a poder obtener el escudo y va a poder restablecer el cooldown de Baño de Sangre y Flor Carmesí Bueno, interesante esto entonces que se pueda combinar con la ulti de Cecilion Por último nos dice que fue refinado el efecto visual de las habilidades Sus efectos de sonido y también el retrato del héroe Ahora seguimos con Parza En su segunda habilidad, Impacto Energético El daño básico se redujo de 450 hasta 600 a 425 hasta 600 Bueno, pequeño nerfeo entonces en el daño básico de esta segunda habilidad de Parza Pero igual creo que no va a influir mucho Además, Parza está muy pero muy OP actualmente Sé que no es tan usada aún Pero la verdad que Parza para mí yo la veo bastante, bastante fuerte Así que bueno, pequeño nerfeo entonces para Parza Pero como les dije no creo que afecte mucho Vamos al próximo héroe Ahora seguimos con Belerick En su pasiva, Espinas Mortales La unificación de daño de HP disminuyó del 1 al 0,8% También fue arreglado un problema donde la pasiva podría activarse cuando los enemigos hayan detenido el ataque Ahora pasamos a su segunda habilidad, Huelga de la Naturaleza El cooldown aumentó en un segundo en todos los niveles y el costo de mana aumentó de 80 hasta 130 a 90 hasta 150 Después tenemos en su última ira de triada, aumentó la velocidad de lanzamiento de corto alcance Y también fue mejorado el efecto visual de esta habilidad Bueno tenemos entonces que en esta ocasión se llevó unos pequeños nerfeos Belerick Que igualmente creo que no va a afectar tanto Así que para los main Belerick creo que no es tan tan mala noticia Vamos al próximo héroe Ahora vamos con Link y con lo que sería el mayor nerfeo de estas notas del parche Porque en la primera habilidad de Link con postura del pinzón Ahora Link va a poder ser atacado cuando esté en la pared Pero eso no es todo porque también en su ultimate tempestad de cuchillas La bonificación del ataque disminuyó del 120% al 100% Pero creo que lo más grave de todo esto sería el nerfeo entonces a su primera habilidad con postura del pinzón O sea lo especial que tenía Link era aparte de poder pasar por las paredes Era a que no le podían hacer daño O sea la única manera de hacerle daño era con algunas habilidades que se podían tirar por la pared Pero era bastante difícil hacerle daño con las habilidades cuando estaba en la pared Pero ahora con este nerfeo con cualquier ataque, ataque básico lo vamos a poder bajar de la pared Y creo que eso va a perjudicar demasiado a este asesino Que cuando llegue este nerfeo al servidor oficial creo que lo va a sacar totalmente del meta La verdad que creo que no va a volver a ser el mismo Link Así que bueno vamos a ver que pasa con Montoon si decide mantener este nerfeo O si después se tira atrás y vuelve a hacer el Link que tenemos ahora en el servidor oficial O sea que no le podemos hacer daño cuando esté en la pared Pero bueno estas son entonces las malas noticias del día para Link Ahora seguimos con Maya que en el anterior parche también había sido fuertemente nerfeada En esta ocasión en su habilidad tronido sería la tercera habilidad La reducción de daño aumentó un 10% en todos los niveles Bueno en esta ocasión le han bufeado un poquitito a Maya Que bueno se dieron cuenta que en el anterior parche la mataron Igualmente no sé es que tanto mejorará con este buffo pero bueno peor es nada Vamos al próximo Ahora tenemos a Wanwan en su ultimate ballesta de espiga El daño básico se redujo de 70 hasta 100 a 60 hasta 90 También se redujo ligeramente el tamaño del modelo de visualización de Wanwan Y el modelo en el campo de batalla o sea ese sería solamente un cambio visual Tenemos bueno entonces un pequeño nerfeo en el daño de la ultimate de Wanwan Vamos con Silvana en su pasiva resolución del caballero El daño básico del ataque básico aumentó de 0 a 45 También la bonificación del ataque físico disminuyó del 100% al 75% Ahora tenemos a Gord Nos dice que se han renovado los aspectos de sonido de la voz en off De la skin de Gord número 1 Controler Que sería la última skin que salió Esta que está acá que la verdad que está buenísima Ahí vemos entonces Bueno ahí vean nos dice que se han renovado los efectos de sonido Seguramente también en el campo de batalla Luego también tenemos otro cambio En este caso en su primera habilidad Proyectil Místico Nos dice que el cooldown se ajustó de 7 hasta 5,5 segundos A 8 hasta 5,5 segundos Bueno un pequeño nerfeo ahí Pero bueno creo que es muy mínimo No se va a notar casi Ahora vamos con Harith Que también actualmente está bastante nerfeado Veamos entonces en esta ocasión en su primera habilidad Fisión de Sincro El daño inicial aumentó de 120 a 145 Pero el crecimiento de daño disminuyó de 30 a 25 También se ajustó el daño de explosión en consecuencia Bueno bufeo por un lado pero nerfeo por el otro Igualmente creo que es más el bufeo que el nerfeo Porque el daño inicial vean aumentó bastante Aunque bueno el crecimiento después disminuyó 5 puntos Así que para mí es un pequeño bufeo a Harith Seguimos con Exbord Nos dice que el HP básico disminuyó de 1078 a 1018 Bueno pequeño nerfeo entonces para Exbord Que actualmente para mí sigue estando muy pero muy OP Ahora tenemos al granjero que lamentablemente hay malas noticias para Granger Porque en su ultimate sonata de muerte El daño básico se redujo de 150, 200 y 250 a 120, 160 y 200 También el cooldown aumentó en 10 segundos en todos los niveles Bueno nerfeo importante creo a la ulti de Granger que era una de las cosas más OP que tenía Y bueno vamos a ver cómo queda después de este nerfeo Ahora tenemos a Kaya en su segunda habilidad bomba relámpago Se eliminó el impulso de velocidad de movimiento corto después de moverse También en su pasiva sanción de ira El daño básico del ataque básico mejorado aumentó en 50 También el daño extra ahora es igual al 6% del HP máximo del objetivo en lugar del 5% También fue mejorada la animación de esta habilidad Bueno tenemos entonces nerfeo por un lado pero bufeo por el otro Aunque creo que igual a los mine Kaya le va a molestar que le hayan sacado el impulso de velocidad que tenía con su segunda habilidad Así que bueno vamos a ver qué pasa después de que entre este nerfeo Ahora vamos con Lolita en su segunda habilidad Valuarte del guardián el aumento de daño después de bloquear el ataque y los enemigos disminuyó del 50 al 35% Bueno nerfeo entonces ahí en el daño que tenía después de usar el escudo Que igualmente creo que no es tan grave este nerfeo dado que tampoco era muy útil ese daño O sea si por ahí te podías salvar Pero prefiero que nerfeen eso antes que nerfeen el daño que hace con su primera habilidad con carga Así que bueno nerfeo entonces para Lolita Y por último tenemos a Franco Si todo el mundo extrañamos a Frankito Que no, no le han hecho ningún cambio en estas notas del parche Sino que yo quería informarles cuando finalmente va a volver al juego Así que Franco estaría volviendo al juego el 14 de Enero Así que presten atención los MyFranco Que el 14 de Enero ya va a volver a estar disponible Franco Y bueno gente hasta acá llegamos con estas notas del parche 1.4.42 del servidor avanzado Si te gustó el video dale like y suscríbete si aún no estás suscrito Y tampoco olvides activar la campanita Subo video bastante seguido Nos estamos viendo entonces en un próximo video Chau Chau